un delito. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Bueno, al teléfono estamos con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Ministro, muchas gracias por recibir este llamado. Muy buen día. Hola, Quique. Buenos días. Al contrario, gracias a ti por la posibilidad de conversar. Oiga, ministro, antes de entrar a lo de Sinovac, ¿qué le parece lo de Luis Hermosilla? Yo sé que Impuesto Interno no depende de Economía, depende de Hacienda, pero ¿cómo lo ves? No, bueno, tal como dijo el ministro Marcel, esta es una situación muy grave. Te estaba escuchando recién y estoy de acuerdo contigo. Aquí no sabemos si esos subornos ocurrieron o no, pero la intención de hacerlo de parte de estos abogados es una cuestión de máxima gravedad que debe ser investigado. Lo que se sabe, por lo menos del lado del accionar de la CNF, es que las consecuencias negativas, digamos, las sanciones por parte de la CNF ocurrieron, a pesar de estos intentos de la empresa en cuestión, pero es un tema que tiene que ser investigado, es sumamente grave lo que se declara en ese video y, perdón, en ese audio, así que esperamos saber con la mayor brevedad más detalles de esta situación. Pero, por supuesto, toda la condena a este, por lo menos, intento de estos abogados de subornos. Claro, porque ahí sí le compete a usted, bueno, y a todo el gobierno, el ecosistema de la gobernanza, Impuesto Interno y la Comisión del Mercado Financiero son claves, son lugares donde no puede haber corrupción de ninguna manera, en ningún lugar puede haber, pero en este caso, para la credibilidad del país ante las inversiones extranjeras y ante la comunidad extranjera y ante la comunidad nacional también, no puede ser que exista una especie de ejecutivo de cuentas dentro de los funcionarios públicos y atienden a abogados y a empresarios, ¿no? No, por supuesto que no puede ser, son instituciones claves y lo que nosotros esperamos y que dijo el ministro, el ministro Parceles, que esto se aclare a la gravedad y que se sancione con todo el rigor de la ley y también esperamos, por supuesto, que exista un asparético de quienes interactúan con estas instituciones. Se requieren las dos cosas, instituciones firmes, sólidas, que combatan cualquier ativo de corrupción y también se necesita que las personas que interactúan en relaciones comerciales, en relaciones de mercado actúen de forma ética. Necesitamos las dos cosas en nuestro país. Ministro Bravo, a ver, parto con los fenicios para que la gente se haga una idea. Nosotros sabíamos que Sinovac se iba a instalar en Antofagasta y en Quilicura, eso es lo que sabíamos. En algún momento supimos que Sinovac había desistido de instalarse tanto en Antofagasta como en Quilicura. La razón es que uno leyó, la verdad que... Una pequeña precisión, Kigue, lo segundo no es así. Sí, nunca Sinovac ha dicho que uno se iba a instalar en Quilicura. Ya, perfecto, sí. Ese es un proyecto que ellos tienen en el terreno, sigue vigente esa opción y de hecho nosotros como Ministerio de Economía hemos estado trabajando con ellos respecto a esa opción en distintos momentos, desde el segundo semestre del año pasado y seguimos todavía. Ya, perfecto, porque nosotros aquí seguíamos con la hipótesis esta, que Quilicura lo apartamos a Antofagasta, que las razones que se dieron es que el terreno, que había una línea de tren, que no había agua potable, etc. Pero tuvimos aquí una conversación hace un rato largo atrás al respecto con Alexis Callergis, que es la persona que trabaja con Sinovac en la Universidad Católica y él nos dijo, miren, yo creo que se va a instalar igual. Entonces a mí me pareció como sorprendente, porque todo indicaba que no se han instalado en Antofagasta. Me dice, no, yo creo que hay conversaciones todo y esto se conoce ahora. Entonces ahí quedamos dando vuelta acá en el programa diciendo, bueno, algo sabe Alexis que nosotros no sepamos y que las conversaciones no están cerradas. Podríamos decir que Sinovac sí se va a instalar en Antofagasta o donde sea, porque si Antofagasta no es el terreno, nosotros tenemos un país bien largo para ofrecerle otro terreno, me imagino. Sí, yo creo que en esto, Kike, que así como cuando hace, no sé, un par de semanas, tres semanas, estaba instalada una idea bien generalizada de que Sinovac se había ido del país y que había decidido Colombia en vez de Chile, una serie de cosas que están incluso aclaradas en un comunicado que hizo Sinovac, que dijo que todas estas cosas no eran ciertas. Así como en ese momento nos fuimos en esa dirección, también hay que ser cautos ahora. Y quiero ser bien claro respecto a qué es realmente lo que sí existe, digamos, y donde, por supuesto, el profesor Calergi ha hecho un gran aporte, no solo desde hace años en Chile, haciendo investigación y teniendo el nexo con esta empresa que finalmente fue clave para que accediéramos a las vacunas para combatir el coronavirus en un momento crucial de la lucha contra la pandemia, sino que todavía, todavía el profesor Calergi ha participado en nuestros pasos, de hecho participó en la reunión que tuvimos el otro día con la empresa, con la universidad y con los diputados Castro y Cayola. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Primero, hay la posibilidad de una inversión en Quiligura, la empresa tiene un terreno allí que adquirió hace un tiempo ya, y lo que existe en ese caso es que una inversión de esta envergadura y que requiere, como toda inversión, requiere cierta probabilidad razonable de retorno, en fin, implica una serie de desafíos respecto al modelo de negocio mismo con el que se instala esta planta de llenado de vacunas. Lo que nosotros hemos estado trabajando con la empresa principalmente es pensar ese modelo. Y aquí también quiero aclarar, no es que la empresa esté pidiendo cosas que no corresponden ni que, digamos... Que también se habló de eso. También, hemos pasado allí, digamos, como tratando de buscar culpables en algo que en realidad lo que existe es que es una decisión compleja que si uno mira, por ejemplo, lo que ellos están haciendo en Colombia, que no son proyectos rivales, también lo ha dicho la empresa, pero podemos aprender un poco de lo que está sucediendo allá para entender la complejidad de que esto no es una inversión estándar. En Colombia lo que están haciendo es que van a ser un yo-invention en que el gobierno regional colombiano, el Estado colombiano, en su expresión regional, va a tener el 51% de esa empresa y si no va a tener el 49%. Es una forma de compartir la inversión, en el fondo lo que están haciendo allá. Yo no digo que vayamos a hacer exactamente lo mismo acá. De hecho, nosotros no tenemos instrumentos para hacer eso en Chile. Solo estoy ilustrando de que esta no es una inversión estándar como las que a mí me toca abordar y apoyar en el día a día en el Ministerio de Economía. Las inversiones estándar en general tienen una rentabilidad bastante clara, un modelo de negocio ya totalmente establecido y normalmente conversan con nosotros para que nosotros los apoyemos en todo ese proceso. Y a eso nos dedicamos el Ministerio de Economía, entre otras cosas, a apoyar tanto la inversión extranjera como la inversión nacional. Entonces, lo primero respecto al proyecto Equilicura es que este es un proyecto que nunca se ha descartado, sigue vigente. Nosotros como Ministerio de Economía hemos tenido buenas conversaciones, yo diría, con la empresa. Y estamos en conjunto tratando de buscar un modelo de negocio que se haga cargo de las legítimas necesidades de la empresa para efectos de que esta inversión rinda en el tiempo. Y por otro lado, que también parte de la base de los instrumentos que tenemos en Chile para efectos de hacer este tipo de cosas. Eso es Equilicura. Ya. ¿Y eso tiene un plazo para que tomen la decisión? No, no hay un plazo. Y bueno, ya hay preguntas que tendría que responder la empresa. Yo no puedo ser vocero de la empresa. Lo que sí puedo decir es que tenemos estas conversaciones que además están reconocidas en el comunicado que ellos hicieron y también en el comunicado que hicimos juntos el otro día, a partir de la reunión que tuvimos el lunes. Eso es lo primero respecto a Equilicura. Por supuesto, nosotros como gobierno, más allá de que esta no sea una inversión trivial de ser materializada, nosotros la vemos con interés. Y creo que también le pasaba lo mismo a la administración anterior. O sea, la posibilidad de tener una planta de producción de vacunas es algo interesante para el país, tanto en términos de salud pública y también en términos de diversificación productiva, que es más el ángulo que, por supuesto, tenemos desde el Ministerio de Economía en esta conversación. Ya, eso es Equilicura. Ya. Ahora vamos al tema de un centro de investigación y desarrollo. Ya. El centro de investigación y desarrollo que inicialmente se había planteado realizar en Antofagasta, fue un planteamiento que se hizo durante la administración anterior, de acuerdo a lo que ha informado InvesChile, que es la agencia de promoción extranjera en Chile, y que la gracia que viene es que es un espacio técnico que trasciende los distintos gobiernos y que además tiene una bitácora. Ellos siguen, cuando hay un inversionista interesado en Chile, se juntan todo el tiempo con ellos. Y van promoviendo esa inversión, la van trabajando, digamos, y hacen un trabajo bien profesional en ese sentido. Alberto Echegaray ahí, ¿no? No, la persona que preside eso se llama Carla Flores. Claro. Y Carla, bueno, viene, trabajó en esto desde el 2016, que es cuando partió esta agencia, trabajó durante los distintos gobiernos, durante la administración anterior, creo que en los últimos meses se fue a trabajar al BID, justamente en promoción extranjera, y después nosotros cuando llegamos, el presidente de la República, este era un cargo que era por alta dirección pública, pero fue uno de los 12 que pudo designar el presidente directamente, y la puso a ella como una persona que conocía este tema bien en mucha profundidad. Entonces, ese equipo, lo que ha señalado es que a comienzos del año 2022, para ser preciso, en enero, la empresa manifestó que ya no tenía interés en ese proyecto, al menos en el diseño inicial que se había planteado, y eso fue comunicado públicamente en mayo del 2022 por la empresa. Esto es lo que estoy diciendo, no estoy diciendo aquí ninguna noticia nueva, esto es lo que estoy señalando, incluso está en los antecedentes que mandó Inves Chile al Congreso a propósito de la conversación presupuestaria, en que Inves Chile es una de las agencias que está relacionada con el Ministerio de Economía, y por lo tanto en nuestro proceso en que tenemos que ir aprobando el presupuesto de todas las agencias que están relacionadas con el Ministerio de Economía, se le pidió antecedentes a Inves Chile respecto a este proceso, y esto que estoy señalando está en esos antecedentes. Ahora, ¿por qué tomó esa decisión la empresa? Hay distintas razones, que son diversas, en lo que ellos han comentado, dice relación con esto del terreno que tú señalas, pero hay un tema más profundo también, y que está en la entrevista que vio el vicepresidente Sinoa, que salió en la tercera, según recuerdo, ayer, y que también ha estado en nuestras conversaciones, por ejemplo, en las conversaciones que tuvimos el lunes, y es lo siguiente, cuando ellos estaban pensando en ese proyecto, estábamos en plena pandemia. Había una necesidad urgente por ir haciendo investigación en materias de coronavirus, y había un cambio muy rápido de las distintas variantes del coronavirus, y había razones logísticas para más hacer esa investigación en distintos países. Y ese es el modelo de investigación que ellos tenían en mente cuando lanzaron esta idea. A medida que fue pasando el tiempo, en buena hora, diría yo, para efectos del país, esto se fue controlando, fue perdiendo relevancia, no digo que sea irrelevante en la actualidad, pero fue perdiendo relevancia en términos del total de venta o en el modelo de negocio que tiene esta empresa. Y por tanto, ese proyecto del Centro de Innovación e Investigación, tal cual como estaba pensado, fue perdiendo sentido. Eso es lo que transmite la empresa. Ahora, significa eso, y aquí me sumo a las palabras del doctor Calergi, significa eso que no tenemos opción de que un centro de investigación y desarrollo de vacunas se instale en Chile. No, de hecho, justamente lo que acabamos de hacer el lunes es formar un equipo para que trate de reimpulsar este tema. Este equipo tiene gente del mundo de la academia, tiene gente de la misma empresa, está involucrado, por supuesto, el Ministerio de Ciencias, que tiene un rol protagónico cuando se trata, así como el rol protagónico lo tenemos el Ministerio de Economía, cuando se trata de promover una inversión de producción. También el Ministerio de Ciencias tiene un rol protagónico cuando se trata de promover investigación en nuestro país y va a estar la academia con universidades de distintos lugares, en fin. Y además, quiero resaltar en esto que ha tenido un rol bien valioso a mi juicio y generoso también del diputado Castro y la diputada Cariola que tienen distintos roles en esto. El diputado Castro, bueno, él en Antofagasta y ha sido un promotor de este tema hace mucho tiempo, tanto en la administración anterior como en esta, y la diputada Cariola tiene una relación formal porque es quien preside la comisión que relaciona al Parlamento chileno con el Parlamento chino, con su símil chino. Claro. Entonces tiene un rol de, digamos, de relaciones políticas entre los dos países. Así que yo, en resumen, son proyectos que no están decididos finalmente en su realización ni para bien ni para mal. Y estamos trabajando para que se puedan llevar a cabo y allí, bueno, habrá distintos niveles de optimismo respecto a si estos proyectos se van a concretar o no. A mí lo que me corresponde es hacer mi mayor esfuerzo porque se concreten, porque creo que son proyectos importantes, son proyectos que no son triviales, que se realicen. Por algo llevamos 20 años sin producción de vacunas en Chile, pero no por ello debemos no hacer los esfuerzos porque creo que es un esfuerzo que vale la pena, es un esfuerzo importante para el país y por eso yo agradezco tanto que haya buena disposición de los académicos, de los parlamentarios y también de la empresa para avanzar en esta dirección. ¿El lugar sería Antofagasta o eso es secundario? O sea, más que secundario es algo que no está definido y es una cuestión que hay que conversar con la empresa. Ayer, perdón, el lunes, en la reunión participó el rector de Antofagasta, pero es algo que no está definido y tiene que ser conversado como un elemento más de las cosas que hay que conversar en ese espacio. Nosotros como gobierno creemos que es interesante que tanto centros de investigación como también temas productivos más sofisticados se puedan ubicar en regiones, en Antofagasta, a propósito de otra agenda, a propósito del litio, nosotros estamos, digamos, haciendo una agenda bien ambiciosa. En Antofagasta va a haber un instituto tecnológico de investigación en litio y salares en la región de Antofagasta, para ser preciso. También estamos allí impulsando el Instituto de Tecnologías Limpias que es un centro de investigación que aglutina en distintas universidades que va a ser el centro de investigación que por lejos va a haber tenido más financiamiento en la historia de nuestro país. Y además estamos empujando una agenda productiva relevante. Así que es un... Antofagasta es una región y en particular una ciudad que tiene un... a juicio del gobierno tiene un tremendo potencial para hacer desarrollo de investigación científica orientada también a resolver estos desafíos ambientales y productivos que tenemos como país. Así que nosotros como gobierno vemos como interés vemos con interés que estas apuestas ocurran en distintas regiones pero es algo que está por definir. Ministro, se nos está acabando el tiempo pero la pregunta inevitable es de este concepto que bienvenido sea para atacarlo, digo, que es la permisología. ¿Qué se está haciendo al concreto? porque hemos conocido casos de proyectos que se extienden en plazo irrisorio. El presidente se ha manifestado ya públicamente más de una vez en contra de esto los empresarios. Yo creo que es un tema que estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo se puede avanzar rápido en esto para ir sacando trámites y apurando las inversiones que están permitidas en Chile? Bueno, esto es parte importante de la agenda de pacto fiscal del gobierno en que, como tú sabes, esa agenda uno de los ámbitos que tiene es desarrollar un conjunto de medidas pro crecimiento para que podamos generar más ingresos fiscales en el tiempo así como otras medidas algunas medidas tributarias. En fin, es una estrategia amplia para generar recursos de largo plazo que nos permitan financiar, por ejemplo, una mejora en las pensiones. Y en particular en permisos. Estamos impulsando cuatro agendas o cuatro medidas bien concretas algunas de ellas más complejas que otras y las voy a decir bien rápido y después me voy a centrar en lo mío en lo que a mí me toca en esa discusión. Lo primero es que se está tramitando una ley por el Ministerio de Cultura que dice relación con monumentos nacionales entre otras cosas. Segundo, se está tramitando una ley estas dos venían de antes pero se está impulsando con más fuerza por parte del gobierno una ley para cambiar quién decide las concesiones marítimas para pasarlas desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales. Tercero, la ministra Rojas va a presentar prontamente un cambio sustantivo a la parte medioambiental, al proceso de evaluación de permisos medioambiental que está asociado al servicio de evaluación ambiental y lo que a nosotros nos toca como economía es hacer una transformación a la forma en la que se otorgan los permisos sectoriales. Los permisos sectoriales son, para decirlo en términos simples, todos los que no están en el proceso de evaluación ambiental. Y en general esta parte tiene menos prensa o es menos conocida pero estamos hablando de 380 permisos que pueden involver años en algunos casos de algunos proyectos y que a diferencia de la parte ambiental que tiene un sistema que está arreglado y que por supuesto se le pueden hacer mejoras pero hay un sistema allí, en el caso de la parte de los permisos sectoriales no existe ese sistema. Son 380 permisos que funcionan de forma aislada. Todos estos permisos y aquí quiero enfatizar algo que no tenemos que olvidar todos estos permisos tienen un rol no es que cuidan cuestiones irrelevantes digamos cuidan que los edificios no se caigan cuando hay terremotos cuidan que cuando uno va a un restaurante uno no se intoxique o sea digamos son cosas muy importantes para la ciudadanía pero nosotros estamos convencidos como gobierno que el hecho de que no existe un sistema y que esto no esté bien organizado ha implicado que tengamos un sistema en que hay permiso excesivo en que no hay una permiso perdón tiempo excesivo en que no hay una relación más razonable entre la cantidad de permisos que uno tiene que enfrentar y el riesgo asociado al proyecto en cuestión hay más de la mitad de los permisos que ni siquiera tiene un tiempo estipulado no hay ninguna institución que esté a cargo de que estos tiempos se cumplan entonces en el fondo ahora esto déjame esto me imagino que es claro para quienes nos están escuchando pero quiero enfatizarlo esto no es algo que creó nuestro gobierno por supuesto es una cuestión que ha ido incrementándose en el tiempo porque se han ido creando nuevos permisos todos ellos bien intencionados en fin pero con una lógica descentralizada individual de cada uno de estos permisos que la suma digamos lo global no cuadra entonces el compromiso que ha hecho el presidente Boric es el compromiso de abordar este tema de generar este sistema de permisos sectoriales que implica solo para que te hagan una idea de la complejidad digamos de la gestión política que esto requiere implica 38 servicios 12 ministerios y que una de las cosas que vamos a hacer por ejemplo es que en cerca de 100 de estos permisos vamos a permitir que bajo ciertas condiciones de riesgo del proyecto el permiso pueda pasar a una declaración jurada y eso va a implicar que por un lado distintos proyectos de inversión una parte al menos de sus permisos pasen a declaración lo que los va a hacer más expedito en esa declaración por supuesto ellos van a tener que asegurar que cumplen lo que busca salvaguardar ese permiso no se cambia esa exigencia solamente se cambia quien lo acredita y a su vez aun cuando hay algunos proyectos que sigan teniendo algunos permisos que no pasen a declaración el hecho de que los mismos servicios con sus mismas capacidades y el trabajo que hacen que yo diría que en la gran mayoría de los casos es un muy buen trabajo van a tener más tiempo para abordar esos permisos por lo tanto lo van a hacer más rápido más rápido también así que esta va a ser una transformación un proyecto ley que vamos a ingresar durante este año es una transformación bien profunda yo me he juntado con parlamentarios de distintos sectores políticos y hay una muy buena recepción y todo esto es posible aquí quiero ser bien claro porque el presidente realmente tiene una determinación muy fuerte en esto si hacer una transformación de esta naturaleza nuestro proyecto ley va a implicar alterar decenas de leyes requiere por supuesto un apoyo político al más alto nivel o sea para decirlo bien simple esto es algo que yo no podría haber hecho o que yo no podría estar haciendo desde el Ministerio de Economía en una situación normal o sea necesito aquí un apoyo al más alto nivel para que hayamos podido tener esta conversación que fue muy buena con los 38 servicios hicimos durante este año 29 mesas de trabajo agrupando algunos de estos 38 servicios y tuvimos entre 3 a 5 reuniones o sea es decir tuvimos entre 120 a 150 reuniones para organizar conversar negociar todo este este cambio que íbamos a realizar así que y hemos tenido una muy buena recepción de los servicios hay buena disposición todos entienden en el día a día que esto está mal diseñado que es un problema global no es un problema de cada uno de estos permisos en sí mismo y por eso yo creo que es importante que encontremos un sano equilibrio en esta conversación primero entender que estos permisos buscan resguardar algo importante que tenemos un bien que cuidar que es esta digamos rigurosidad regulatoria que existe en nuestro país que hace como te comentaba antes que cuando hay un terremoto no se caerán los edificios por supuesto es algo muy importante pero al mismo tiempo que el hecho de que esto esté desorganizado que no existe una lógica global que no existe una institución que tenga este rol en fin que no esté en estipulados los tiempos todas estas cosas que comentaba antes es algo que tenemos que reparar y que estamos convencidos que si logramos avanzar con este proyecto ley vamos a haber hecho un aporte bien sustantivo en términos de los tiempos y la certeza jurídica de los proyectos de inversión perfecto y lo último y lo último que diría que me parece importante resaltar es que en el caso así como dije que también va a haber una reforma un cambio importante en materia ambiental que eso lo tiene que hablar por supuesto la ministra Roja pero me gustaría resaltar que en el caso de los proyectos de inversión no tan grandes en el caso de un proyecto minero importa la parte ambiental y la parte de los permisos sectoriales que es lo que me compete pero en el caso de un proyecto de inversión más pequeño no hay proceso de evaluación ambiental allí por lo tanto esta reforma que nosotros vamos a hacer a los permisos sectoriales va a abordar todos los permisos que son relevantes para ellos así que esto tiene importancia no solo para los grandes proyectos de inversión por supuesto son relevantes para nuestro país sino también para los proyectos de inversión más pequeños que muchos de ellos suelen generar la parte bien relevante de los empleos del país perfecto ministro Graua un millón de gracias por esta conversación que esté muy bien muchas gracias Kiki un abrazo chao